¡Suscríbete al canal! Sin muchas pinches palabras ahí todas raras para que sea entendible Por lo tanto antes de comenzar solamente quiero añadir que en estos momentos me encuentro en directo en Troitolandia Con sorteo de 320 codcons Así que si quieres participar recuerda que necesitas tener una cuenta en Trovo Seguirme en Trovo Y ya sabes que el enlace de mi canal de Trovo se los dejo en el comentario fijado Vale amitos míos comencemos con lo primero ¿Cuánto va a durar el modo zombies dentro de Cosmobile? Recuerden que estos güeyes habían dicho que el modo zombies iba a ser por tiempo limitado De hecho cuando estás en el lobby ahí te dice tiempo limitado Así que muchos se preguntan ¿Cuánto va a durar? Y bueno mi hipótesis es que el modo zombies va a durar casi toda la temporada 6 Esto lo podemos saber porque cuando nos vamos a las tareas semanales Se nos marca que las últimas tareas se desbloquean en 19 días Sin embargo si le agregamos 7 días más que nos deben de dar chance los del comobilito Para que completemos esas tareas que se desbloquean en 19 días Pues nos darían que el modo zombies estaría durando mínimo hasta el 26 de agosto Y tomando en cuenta que la temporada se acaba como por el 30 o 31 Pues en teoría estaría durando casi toda la temporada 6 Vale lo siguiente es comprender un poquito el lobby Deben de saber que hay dos modos de juego para este modo zombies Está el modo informal que es básicamente el modo fácil Y también está el modo difícil que está muy difícil si juegas con randoms Y es casi casi imposible ganar Obviamente si quieres las mejores recompensas vas a tener que jugar en el modo difícil Sin embargo yo te recomiendo que primero juegues en el modo fácil con randoms Para que le vayas agarrando un poquito la onda Debes de saber que hay un pase de batalla totalmente gratis Que puedes ir acumulando misiones para juntar los premios Las misiones se muestran en la sección de tareas Y hay varios tipos de misiones Por ejemplo están las tareas diarias Que como su nombre lo dice cada 24 horas Nos van a dar una tarea en concreto que debemos de completar Están también las tareas desafiantes Que estas por otro lado te van a requerir bastante tiempo Ya que son más difíciles de hacer Y están por último las tareas semanales Que como su nombre lo indica cada semana nos van a dar tareas por completar Ahorita las tareas de la semana 1 Yo ya casi las completé por completo Y faltaría que se me desbloqueen todas las demás semanas Al completar esas misiones nos van a dar esas fichitas de color morado Que nos van a servir para ir avanzando en el pase de batalla A lo largo del pase de batalla Aparte de los premios que nos van a estar dando También nos van a dar fragmentos y cristales de Aether Esas madres son muy importantes ya que te permiten mejorar tus talentos ¿Y qué rayos son los talentos? Tú te preguntarás Bueno, esas mamadas son básicamente unas ventajas pasivas Que tú vas a tener en todas las partidas que juegues Y que por lo tanto te conviene mejorarla Para que así estés bien mamado a la hora de los guamazos contra los zombies Al inicio tienes 5 tipos de talento los cuales puedes mejorar Por ejemplo, puedes hacer que tus torretas sean más potentes Puedes hacer que sean más resistentes Puedes hacer que tus armas sean destrozatoros y hagan un chingo de daño También te puedes aumentar la resistencia Y también puedes aumentar el daño o el aumento de reparación de tu llave inglesa Cada una tiene precios distintos Por ejemplo, yo ahorita mi torreta la tengo en nivel 9 Y para mejorarla a nivel 10 que es lo máximo Me piden 1000 fragmentos de Aether y 8 cristales Lamentablemente yo a pesar de tener 6300 fragmentos de Aether Solamente tengo 7 cristales Así que no me alcanza Pero para mejorar el blindaje de la torreta si me alcanza Aunque lo más recomendable aquí es que mejor ahorren su dinero Y lo utilicen muy sabiamente Y no anden mejorando las cosas a lo wey En este caso yo les recomiendo que se enfoquen en mejorar la potencia de sus torretas Y también la potencia de sus armas Todo lo demás en realidad no importa mucho A excepción de la llave inglesa Que eso también es algo importante No solamente están los premios del pase de batalla Sino que también tenemos otros premios especiales Que son los que estarán viendo justo ahora Estos premios se consiguen de forma aleatoria Cada vez que ganes una partida en el modo difícil Aparte de que como ya saben están los camuflajes de Aether Que para poder intentar conseguir uno de estos camuflajes Debes primero ganar una partida en modo difícil Ahora bien dentro del campo de batalla deben de saber que lo más importante No es que ustedes sobrevivan y que lleguen todos al final con vida Sino que lo importante es proteger esa pinche máquina naranja Que está en medio de ese círculo en el cual tú te encuentras cuando aparecen zombies Eso es lo más importante conchetumadre Tú no vales riata Lo importante es eso Y por lo tanto Debes asegurarte de que eso conserve toda su vida O al menos que se mantenga en un punto vital Para el final de las hordas ¿Y cómo vas a hacer para que esa cosa no la destruyan? Bueno, muy fácil Primero que nada hay cuatro cosas de vital importancia que debes de saber La número uno es que aquí en este modo hay dinero Tiene otro nombre pero hay que llamarlo dinero para que me entiendas wey El dinero está en la esquina superior izquierda Y se consigue de varias maneras La manera más fácil es matando zombies Si tú matas zombies vas a conseguir algo de dinero Aunque no es la única manera ya que a lo largo del mapa también hay cristales morados Que si los destruyes de igual manera te van a dar dinerito Con ese dinero vas a poder construir torretas Que es lo que está justo abajo del dinero Esas torretas es lo más importante de este modo de juego Y son las que te van a ayudar a resistir las hordas de zombies No solamente puedes poner cuatro torretas sino que las puedes ir mejorando Y obviamente con cada mejora se van a ser más fuertes y resistentes ¿Cómo mejorar las malditas torretas? Muy fácil wey Con unas pinches madre llamadas pedestales Que aquí vamos a llamar cajas de herramientas Hay muchos tipos de cajas de herramientas La verdad es que no es necesario aprenderse todos Simplemente es necesario que sepan que hay muchos tipos de cajas de herramientas De varios colores, sabores, texturas Para todos los gustos Y obviamente cada mejora de torreta o cada torreta Requiere un tipo distinto de caja de herramientas Por lo tanto debes asegurarte de no siempre estar loteando la misma caja de herramientas Del mismo color E ir variando un poco entre las cosas que loteas Y la cuarta cosa de vital importancia es sin duda alguna la llave inglesa Esta madre te va a ayudar no solamente a matar zombies Que de hecho a los zombies mamados los mata de tan solo dos llavazos Sino que también te va a estar ayudando a que repares tus torretas Ya que en hordas como del día 4 o 5 hay zombies que se dedican a destruir tus torretas Y sobre todo te va a estar ayudando a reparar ese cochecito de color naranja Que debes de proteger Por lo tanto una cosa importante que debes de saber Es que no solo te debes de concentrar en estar disparándole a los zombies Si todos sus compas le están disparando a los zombies Y no ves a nadie que esté reparando la maquinita y ya está algo débil Pues tú debes de armarla de mecánico cabrón Y empezarla a mejorar Porque si no van a valer riata Ahora bien esta maquina no solamente se trata de mejorarla Sino que aquí también puedes hacer algunas cosas Por ejemplo puedes guardar tus cajas de herramientas Para que entonces tu mochila esté vacía Y puedas lotear otro tipo de cajas de herramientas Y así en un futuro cuando necesites un tipo de caja de herramientas Lo tengas guardado en tu almacén Debes de saber que hay dos tipos de almacenes El público y el privado Y obviamente si guardas las cosas en el público Tus compas de equipo también van a poder utilizar Tus cajas de herramientas guardadas ahí Sin embargo si lo guardas en el privado Solamente tú podrás disponer de ello Y aparte en esta madre también puedes comprar algunas cosas Como por ejemplo munición Máquinas de guerras Máquinas de guerras Goliat O tus armas personalizadas Ya que aquí en este modo de juego caen drops Pero en los drops lo único que vas a encontrar Van a ser caja de herramientas Y no tus armas personalizadas Las personalizadas siempre las vas a tener que comprar Y están algo costosas la verdad En algunas partes del mapa vas a ver que hay algunas cosas de color morado Esas ignóralas porque no tiene sentido ir ahí Yo en un principio pensé que si ibas y matabas a todos los zombies Te iban a dar alguna recompensa Sin embargo el día de ayer ya lo hice Maté a todos los zombies Y literalmente ya no me salía ni uno Y pues no pasó nada Así que ignoren esas cosas Eso solamente significa que ahí te van a salir en un principio muchos zombies Ahora bien De día no solamente vas a poder lotear y matar zombies O reparar tus cosas y mejorarlas Sino que también vas a poder completar misiones secundarias Si estás en el modo difícil Y pues bueno son misiones muy sencillas Como tan solo tener que destruir una piedra Mientras alrededor hay un montón de zombies O misiones como tener que matar al carnicero Así que es importante que sepas que al final de cada noche Te van a respomear vehículos alrededor de donde estabas Y normalmente te van a dar un helicóptero Ese helicóptero te va a servir para que todo tu equipo Y no solamente tú solo Vayan a esas misiones secundarias Y las completen rápidamente Al completarlas Aparte de conseguir algunas cosas Para las misiones del pase de batalla También les van a dar cosas importantes Que les van a servir en la batalla Contra las hordas de zombies Así que si agarras un vehículo No te vayas tú solito con che tu madre Espera a tu equipo Que por algo están jugando en equipo Maldito hijo de mil También debes de saber que cada dos noches La máquina de color naranja Se va a estar teletransportando A otra ubicación Y pues bueno Tú y tus compas Deberían de ir a esa ubicación Una vez que la máquina Se teletransporte Verás que tus torretas Pues habrán desaparecido Pero no te espantes Ya que en realidad Tus torretas siguen estando contigo Solamente es cosa Que le piques hasta arriba A la izquierda Y se te van a desplegar Sin ningún costo alguno Y una de las cosas más importantes Es que no solamente Se trata de que pongas Sus torretas al away Sino que debes de estar En constante movimiento de ellas Porque hay algunas torretas Que no tienen el suficiente alcance Para darle a algunos zombies Así que debes de estarlas moviendo Para que esas torretas Que no tienen el alcance Vayan a donde está la acción Pero bueno Mito míos En próximos días Estaré subiendo Otro tipo de guía Sobre este modo de juego Sin más que a ti Recuerden que en ese momento Me encuentro en directo En Trovitolandia Con sorteo de cold points Así que ya saben Que el enlace siempre Se los dejo En el comentario fijado Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós